El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. En el recorrido del municipio hemos sido testigos de tantas necesidades y de lo cansado que está, la gente, de promesas falsas, los ciudadanos manifiestan que hay muchas carencias, porque desde hace varios años el municipio ha tenido malas administraciones y solo se observa el enriquecimiento de algunos cuantos. La razón por la que yo acepté por ser candidato a la alcaldía es precisamente por esta decepción que tenemos todos, de estas malas administraciones que han llevado a mi santa a un retroceso y quiero hacer un cambio justo con ustedes. Mi santa necesita una administración con honestidad y un buen beneficio para todos. Yo creo que aquí le tenemos que echar ganas, pero yo siempre he dicho que le vamos a echar ganas junto con ustedes. Mi profesor genera para que cada ciudadano del municipio goce de salud, seguridad y bienestar, para que de esta manera logre mayor productividad y mejores condiciones de vida. gestionaremos los recursos federales y estatales, garantizando que llegue al sector destinado, aplicando correctamente en el momento adecuado. Esto que les menciono no es un plan de trabajo, es la estrategia que utilizaremos y todo se realizará con sentido humanitario y del bien común. El plan de trabajo lo haremos junto con ustedes, en cada comunidad, en cada colonia y en cada sector. Que la política separa a los amigos y los compañeros, familias. Y yo quiero decirles que siento que ahora tengo más amigos. Y quiero agradecerles a mis amigos y a mis nuevos amigos que están aquí presentes conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos vemos para la próxima. Gracias. Y las palabras del señor Dante Delgado, Juan Mauro. ¡Buenas palabras! Gracias. Como siempre, me da mucho gusto estar en el sábado. Yo soy aquí a este acto por varias razones. La primera y más importante es para convocarlos a que en los próximos días hagan una gran gestión de apoyo a la candidatura de quienes ustedes le dicen de una forma especial. ¿Cómo le dicen? ¡Buenas palabras! A nombre de la Dirección Nacional deseo reconocer en quienes integran su planilla a hombres y mujeres en una trayectoria que al sumarla van a lograr construir un proyecto que pocos se imaginan, pero que el pueblo está exigiendo. Venimos para empezar a tener contacto con todas y todos ustedes para decirles que tenemos que construir un proyecto diferente porque ya están cansados de gobernantes ausentes y de gobernantes que tienen hundido a Veracruz y tienen hundido al país. No podemos permitir que por ausencia de poder sean los malosos los que imponen su ley. No podemos permitirlo y para ello es necesario un cambio de régimen. Necesitamos rescatar al aparato productivo del país, mejorar las condiciones económicas de nuestro pueblo, acercándoles financiamiento. Por eso Movimiento Ciudadano plantea la necesidad de impulsar la marca de desarrollo que crea en los campesinos, en los pequeños productores y en los pequeños propietarios. Vamos a darle un giro a la economía que hoy al pueblo es el canero Garchare de Humbo. Si no ha sido así, si no ha sido así, unos cuantos quieren decidir a nombre de la población. Hoy Movimiento Ciudadano plantea el presupuesto participativo. Necesitamos que haya claridad en el rumbo, en la orientación de un proyecto que debe darle una sacudida a mi santa, una sacudida a Veracruz, una sacudida a México. Ya estamos cansados de que el salario mínimo sea insuficiente y que la mitad de la población viva con dos salarios. Por eso Movimiento Ciudadano es la única organización en el país que se ha comprometido al proyecto de revocación de mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que a la mitad del periodo el pueblo decide. Es decir, si el pueblo pone, el pueblo quita. Y eso, la persona, claro que sí. Por eso vamos a ganar. Vamos a derrotar a los del PAN. Amigas y amigos, no podemos dejar de recordar en la plaza pública que hoy es gobernador de Veracruz. El mismo que hace 20 años tuvo que salir por la puerta de atrás. Estoy aquí para pedirles que recupere la memoria. Porque Miguel Ángel Yunes no es un hombre de ideas como las alcaldes. Es simplemente un trepador político. Un oportunista de la política. Un hombre que no le ha servido a Veracruz y que donde ha estado está marcado por actos de traición. Ese es el perfil de este hombre que quiere confrontar a todos escondiendo la realidad de su pasado. Vamos pues con ánimo a demostrar desde mi santa que vale más la sociedad organizada. Que vale más el pueblo unido. Vamos a estar unidos en torno al mejor que ha dejado el mensaje desde mi santa. Un mensaje que alienta la esperanza. Nadie que no seamos los mexicanos vamos a acabar con esta pesadilla de muertes y de violencia. Tenemos que reactivar la economía. Tenemos que pensar con una misión de grandeza. Veracruz es grande. Veracruz tiene que resurgir. Veracruz tiene dignidad. Y en esa se va a distinguir. Mi santa. ¡Que viva mi santa! ¡Viva! ¡Que viva el todo! ¡Viva! ¡Que viva el movimiento ciudadano! ¡Viva! ¡Que viva la cruz! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva! www.totonakapan.com Diario digital y televisión por internet Innovando la manera de hacer noticia. Dale click.